Nos olvidamos del tema de las elecciones, además de votar intendente, concejales y tribunos de cuentas, también se sometía a consulta popular dos cuestiones. Por un lado, si el Consejo Deliberante debía ampliar el periodo de sesiones, y por el otro lado, si Río Cuarto debía tener una conformación permanente de la Junta Electoral con personas que no sean solo jueces retirados. ¿Cuál fue el resultado de esa consulta? ¿Qué pasa a partir de ahora? También se lo consultamos al Secretario de la Junta Electoral. En primer lugar, cabe aclarar que la cantidad de gente que votó, la bus, la boleta destinada a los cargos municipales, es prácticamente la misma que votó la boleta del referéndum. Hay un punto menos de votos escrutados en relación al padrón electoral, un punto menos en relación a la del referéndum. Eso es como dato de color, por decirlo así. Y en segundo lugar, ambas boletas, eran una sola, pero ambas preguntas tuvieron un resultado muy significativo por el sí. Es decir, el elector optó por modificar la carta orgánica en estos dos artículos. El artículo primero que tiene que ver con adelantar las sesiones del Consejo Deliberante llevó casi un 85% del sí. Y el artículo que tiene que ver con la creación de una Junta Electoral Permanente tuvo un 65% por el sí. Es decir, es muy marcado el sí por encima del no. En el caso del Consejo y las sesiones que este desarrolla, se estarían adelantando entonces al primero de febrero. ¿Y qué importancia tiene la constitución de una Junta Electoral Permanente? A ver, la Junta Electoral tal como estaba conformada hasta ahora, está conformada por jueces del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, que en todas las juntas han desempeñado una labor digna y impecable, a mi modo de ver. No obstante eso, tener una Junta Electoral Permanente que se va a sumar sobre lo que es la justicia de falta, los jueces de falta administrativos, va a permitir un trabajo continuo en distintos aspectos que tienen que ver con el proceso electoral. Por darle un dato, el sostenimiento de este padrón electoral y la creación de un padrón cívico municipal que permite una base de datos fundamental para lo que es la Junta Electoral y propiamente el gobierno municipal.